Bien, y como les adelantamos, hoy 8 de diciembre nos vestimos de gala para homenajear a esa voz que nos acompaña y que siempre está disponible para nosotros, estos hombres y mujeres ubicados detrás de un micrófono a quienes nadie ve, pero todos escuchan, porque hoy es el Día del Locutor. Y para manejarlos como se merecen, les hemos preparado este informe especial realizado por Vitaly Mogrovejo. ¿Cómo olvidar el particular timbre de Fidel Ramírez Lazo Roberto Salinas Alberto Cuya Rivera Osvaldo Vásquez Augusto Ferrando Con sus famosas transmisiones desde el hipódromo Diana García Reconocida disyokey juvenil de los 80 Y voz en off del programa que conducía Rulito Pinasco Triki Track Y tantos otros que nos entregaron y nos entregan día a día La voz de la vida La voz del dolor La voz del acontecer diario La carrera del locutor suele ser olvidada por muchos, pero reconocida por quienes, escuchando el sonido de la voz, reconstruyen su rostro en su corazón. Es por eso que hoy, 8 de diciembre, celebramos en el Perú el Día del Locutor. Hugo Almanza Durán, una de las voces más entrañables de RPP, nos cuenta cómo se siente en este día tan especial. Creo que como a todo locutor, o como cuando a uno le llega el cumpleaños, se siente de otra manera, que no es igual que todos los días. En nuestro país, rendimos homenaje a aquellos que transmiten hoy su voz a través de un micrófono Y a los que marcaron el camino en esta glorificante labor. No hay secretos, como para jugar al fútbol no hay secretos. O puedes o no puedes. Simplemente tienes que practicar, si quieres hacer un buen locutor, quieres llegar a ser un buen locutor, tienes que practicar, leer, pronunciar todas las letras, no las palabras completas, masacoteadas, sino casi graneadas, como el arroz, cuando haces un buen arroz graneado. Al hacer los quehaceres domésticos, al conducir el automóvil, o como un fiel acompañante para no sentirse solo, cuando uno enciende la radio y escucha la voz detrás del micrófono, se produce esa mágica conexión entre el locutor y el oyente. Regina Alcover, actriz con más de 40 años en la televisión y en el teatro, también fue cautivada por la experiencia de la locución en Radio Felicidad. La radio se mete a tu corazón, donde estés, en cualquier lugar de nuestro país. No pensé que iba a ser tan importante para mi vida. La última palabra la tiene la gente. Si a la gente le gusta tu voz, si tu voz acompaña, si tu voz da paz, si tienes una misión como locutor, la radio te necesita para ese tipo de cosas genial. La voz y el timbre del locutor cumplen una tarea esencial. Pero eso no basta. Hoy en día, un locutor tiene que ser veraz, ameno, culto y ágil para enaltecer esta loable profesión. Así lo asevera Guillermo Valentín, voz característica de Radio San Borja y conductor del programa Fiesta Criolla. Es un mundo maravilloso. Es un mundo maravilloso que uno debe aprender a quererlo y conservarlo. No porque ya tengas 5 minutos, ya hay minutos en radio y ya eres el mejor. Uno tiene que cuidar su estilo y tiene que saber que esa es una casa. Es como tu casa, ¿no? Mi estilo es un poco más sobrio, preocupándome mucho en la pronunciación y en lo que se dice. No ganamos nada teniendo una buena voz, una bonita voz, si es que vas a pronunciar mal. Ser locutor implica una seria responsabilidad, porque la voz se convierte en guía, compañía, orienta y transmite sentimientos. Es por eso que quien cumple esta misión debe estar bien preparado. Hoy en tu día, queremos que tú escuches nuestra voz. ¡Feliz día, hermano locutor!